Desde el año 2009, la Auxiliatura de los Derechos Humanos con el objetivo de que exista un canal de expresión en cuanto a los problemas que atraviesa la juventud, viene realizando encuentros estudiantiles con dos a tres representantes de cada establecimiento educativo del departamento. En este cuarto encuentro se contó con la participación de 119 estudiantes de 19 municipios del departamento. Creo que esta es una parte del trabajo que la Procuraduría de los Derechos Humanos debe desarrollar y la Auxiliatura de los Derechos Humanos la está realizando. Esperamos realmente que esto pueda coadyuvar a mejorar las condiciones de vida, no solamente de los jóvenes, sino también de la niñez y de todo guatemalteco y guatemalteca en el país. La actividad consiste básicamente primero en intercalar la participación de los jóvenes de los establecimientos educativos, segundo en que ellos mismos en grupo formulen conclusiones en cuanto a los problemas sociales que afronta la juventud, por último la exposición general a través de un representante, en donde ya es tomado en cuenta por los organizadores y trasladarlo a las instancias correspondientes. Directamente como auxiliatura ya de estas conclusiones y recomendaciones de los muchachos, poder ya elaborar un informe y trasladárselo al gobernador, trasladárselo a los diputados, trasladárselo a los alcaldes, para que ellos tomen cartas en el asunto y que puedan implementar actividades o acciones directamente a favorecer la niñez, la juventud principalmente. Dentro de varios de los temas que afronta la juventud y que fueron planteadas en esta oportunidad, es la del bullying, debido a que por parte de varios sectores aún está considerado como un tema tabú. La situación de violencia, la situación de inseguridad se mantiene latente, sin embargo por supuesto los nombres pueden cambiar, como el ejemplo del día de hoy, que lo que más resaltó en los jóvenes fue la situación del bullying, la problemática específica que se padece en los establecimientos educativos y en la calle también. Ese bullying que está trabajado por parte de sus propios compañeros. Y es interesante que ellos tomen en cuenta esto porque esto disminuye realmente la situación de violencia. No solamente la violencia dentro del establecimiento educativo, sino también la violencia en la familia. Es el cuarto encuentro de jóvenes que realiza la auxiliatura de los derechos humanos en el departamento y de acuerdo a los estándares que indican los resultados de estas actividades es positiva. Efraín Juárez, Noticias Govivisión.